Hola, ¿cómo están? Le habla Cristóbal de Mi Primer Container. Hoy vamos a hacer un video muy corto sobre cómo descargar las facturas de Shopify y declararlas en nuestra contabilidad. Antes de comenzar, quiero contarles un poco de la situación que me encontré. A modo introductorio, vamos a contar un poco qué es esta plataforma. Para los que no saben, Shopify es un e-commerce, presta un servicio en la nube como Software As a Service, más conocido como SaaS. Y la gracia que hace es que te ofrece a ti el servicio de e-commerce, pero te entrega todo en uno el servicio. Ellos se llevan toda la pega de soporte y tú solamente te tienes que encargar de vender. Shopify es una plataforma pero excelente, es muy buena. Yo personalmente lo recomiendo siempre. Para usuarios que no tengan in situ un soporte tecnológico, un soporte informático o alguien especialista en plataformas, es lo mejor que pueden hacer. La verdad que está bien gastado el dinero, sobre todo cuando se van a enfrentar en problemas donde su página no funcionó, me hackearon o cualquier otro problema, me explotó la base de datos. Puede pasar cualquier problema, acá van a ir a seguras, siempre a funcionar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para entrar en detalle con el tema del impuesto. Resulta que para los que ya vieron algunos videos, he estado subiendo videos sobre cómo declarar las facturas digitales de distintos ingresos. Para los que no lo han visto, les voy a dejar acá en la sugerencia, van a salir todos los videos que yo he subido respecto a estos temas. Y en algunos les enseñé cómo descargar las facturas de determinados servicios. Mi idea ahora era contarles, oye, les voy a enseñar a descargar las facturas de Shopify para que la puedan descargar en el impuesto interno. Pero me llevé la sorpresa de que Shopify no está inscrito en servicios de fuente interno. Es una falta muy grave, ya que no están declarando el impuesto digital de sus clientes. Eso no deberíamos preocuparnos mucho, porque ellos nos lo están informando, nosotros no nos lo estamos pagando y todo bien. Pero, ¿qué pasa para esas empresas en donde quieren declarar las facturas de Shopify como gastos? Vamos a ver la página. Aquí se complica un poco el panorama. Vamos a servicios de impuesto internos para entrar en detalle. Estamos en la página del impuesto interno, donde están todos los proveedores digitales ingresados hasta la fecha. Esta página está actualizada en línea. Bien, si la quieres revisar después, más adelante con detalle, te la dejo abajo en la descripción para que la conozca. ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos a Shopify y resulta que no existe. Entonces, todas las facturas que nos emite Shopify ya se complica un poco y no tenemos cómo declararla para pagar ese IVA correspondiente. Y peor aún, resulta que, imagínense el caso de que yo lo quiero declarar como un gasto de la empresa, tampoco puedo. Como aquí la situación se complica un poco, si bien nosotros tenemos la obligación de estar declarando este IVA y como el proveedor no está, yo les sugiero hacer lo siguiente. Pero, por favor, antes de que lo hagan, llamen a su contador. Cuéntenle lo que quieren hacer para declarar esto como gasto. Y pregúntenle si está bien. ¿Ok? Dentro de los conocimientos que yo tengo, yo encuentro que es lo más acertado. Lo que vamos a hacer, vamos a descargar la factura de Shopify. Nos vamos al Home de Shopify y acá en Settings nos vamos a Billing. Acá en Billing nos da toda información de facturación y acá nos vamos a ver el historial de facturas. Aquí están todas las facturas que se encuentran pagadas. Y descargamos alguna factura, cualquiera. En este caso ya descargué una. Como verán, aquí está la información de la facturación. Lo único que tenemos de la empresa, nos sale el nombre de la empresa y una dirección. Y el monto que nos están cobrando. Esto es lo que vamos a usar para hacer nuestra declaración. Ahora, nos vamos a ir a Impuestos Internos nuevamente. En el portal nos vamos a Impuestos Mensuales, Registros de Compra y Venta. Ingresar Registro de Compra y Venta. Ponemos la fecha respectiva y ponemos Consultar. Aquí lo que hacemos es agregar un documento no electrónico recibido. El tipo de documento, indicamos 45, factura de compra. Y el folio, ingresamos este número que está acá. En la razón social, ponemos la razón social que está escrita aquí. Y aquí se nos complica la situación. Acá, aquí es donde está la diferencia en donde les enseñé en los otros videos. Donde aquí tenemos que poner el root 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y on 5. La fecha, ponemos la misma fecha del documento. 2 de junio. Y en el monto neto, ingresamos el monto en dólar. Y tenemos que actualizar esta moneda. Por lo que tenemos que abrir la planilla de 6 dólar. Como siempre, les voy a dejar acá abajo en la descripción este link para que puedan acceder a él. Y como este documento tiene fecha del 2 de junio, vamos a ingresar este monto. Así que sacamos la calculadora. Y multiplicamos 721,52 por 485,13. Vamos al registro y lo ingresamos. Aproximamos los decimales. Multiplicamos por punto 19 y lo agregamos acá. Y ahora sumamos este monto. Más 6,506. Y lo ingresamos al monto total. Al igual que en el video anterior, como les enseñé esto, ustedes tienen que ingresar este como monto de IVA no retenido. Y lo ingresamos. Listo. Y eso es todo. Como últimas palabras, les quiero transmitir que nuevamente, por favor, esta información valíenla con su contador. ¿Ya? Porque es bien importante que ellos sean quienes nos dicen cómo declarar esta información. Nuestra misión como emprendedores es informarnos de cómo se deben hacer las cosas. Pero la persona correcta, la persona que está validada para darte la información correcta, es siempre tu contador. Así que, por favor, consultale a él antes de hacer esta actividad. Para terminar, aquí te voy a dejar un video donde te enseño a cómo descargar la factura de Facebook. Y acá arriba te voy a dejar otro video en donde te enseño a ingresar en la contabilidad todos los otros documentos que son emitidos por proveedores digitales que sí están validados por Servicio de Impuestos Internos. Si te gustó este video, dale like y compártelo a esta información a algún amigo que le interese. Suscríbete también para enterarte de este y otros tips que estoy entregando cada semana. Te deseo felices compras. Que estén muy bien. Chao.